El fin del arco de Goten y Trunks y la nueva saga de Dragon Ball Super se acerca. Hey que tal comunidad, ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Efectivamente el arco de los dos Ayaman ya está a la vuelta de la esquina. En este canal te había comentado que este arco iba a ser demasiado corto y que duraría un par de meses, posiblemente hasta llegar a diciembre. Lo que no me esperaba, y creo que casi nadie lo esperaba, es que el arco realmente fuera demasiado corto, pues se ha confirmado que el capítulo 90 será el final de la precuela de la película de Super Hero, dando un total de solo 3 capítulos del arco, pero al finalizar una nueva saga estaría comenzando en marzo. Como podemos ver, los Insiders tanto como DBS, Hype y SekaiDB, nos han mostrado que todo parece que va a concluir en el capítulo 90. Esta saga se confirma que acabará con el Dr. Edo llegando a prisión, por lo que este capítulo será la batalla final. Posiblemente, y como los vimos en los borradores, sería porque Edo ya sabe demasiado, y se ve claramente que el androide Beta 7, el cual ha detenido el autobús escolar de Goten, grita que sabe que es un Saiyan Man, por lo que nuestros héroes ahora localizarán al Dr. Edo para evitar que continúe revelando sus identidades secretas. Pero, entonces, ¿qué es lo que se viene para la siguiente saga? Pues resulta que el capítulo 91 abarcará los eventos de la película, es decir que narrará algunas cosas que puede que no haya mostrado la película, donde esta comenzará con Gohan y Picoro. Posiblemente le den una explicación al entrenamiento que tuvo Gohan para así poder alcanzar el Gohan Bestia, el entrenamiento que estaría teniendo Pan con el Sr. Picoro, y también cómo fue que Broly había llegado al planeta de Bills. El avance que nos menciona el Insider es el siguiente, el ejército de la Patrulla Roja finalmente se está moviendo, ¿puede Picoro detener sus ambiciones? Y se nos muestra que tanto Gohan como Picoro estarán en la portada del próximo número, por lo que se puede ver, podríamos teorizar de que la saga no vaya a durar mucho y también finalice este mismo año, pues si en el anterior que narraba los hechos que pasaron antes de la película, este nuevo arco narrará cosas que quedaron pendientes de explicar en el filme. De hecho lo que a mí más me intriga es saber qué pasará con el disco del Dr. Mac y Hero, ¿acaso será que Trunks lo conserve o por lo contrario, Edo logrará recuperarlo? Ya que hemos visto que tiene información de la fase más temprana de Cell, con la cual debió usar para crear a Cell Max, posiblemente en este capítulo lo lleguen a explicar. Yo me sigo yendo por mi teoría de que en el disco aún tiene mucha más información de futuros androides que crearía Hero, lo que realmente quisiera ver es que se creara la historia del androide 21. Pero bueno, todo dependerá de que ocurra en este episodio. El día que este episodio se estrene yo te estaré trayendo un resumen del capítulo, lo cual será muy pronto. Y ya para terminar en otras noticias, se confirma que aparecerán nuevos ángeles en el mundo de Dragon Ball. Recordemos que en la saga de Moro había un aprendiz de ángel, lo cual se llega a la conclusión de que hay algo más. Esto ocurrirá primero en el anime y manga promocional de Dragon Ball Hero. Pero, ¿en qué nos basamos para confirmar esto? Pues el capítulo 46 del anime promocional de Dragon Ball Hero, en la batalla de Goku y Aeos contra Demigra, Aeos utiliza una técnica llamada Laberinto Eterno para encerrar a Demigra, la cual resulta ser una técnica angelical y es la misma crona la cual revela que dicha técnica es una técnica secreta del ángel del espacio-tiempo, lo cual termina por revelar la existencia de deidades del tiempo. Deidades que van más allá de los poderes de las mismas Kaioshin del tiempo. De hecho, es el mismo insider de B.S. Chronicles el que también se percató de este detalle, el cual menciona que Aeos, cuando habla sobre la selección de la historia, es una decisión tomada por un dios, alguien que está por encima de las propias Kaioshin del tiempo. A lo que el insider mencionó que si esto es así, entonces los destructores del espacio-tiempo y sus respectivos ángeles existen. Sin duda es algo bastante interesante, pero es muy probable de que este ángel y dichas deidades no las veamos muy pronto, pues apenas comienza a desarrollarse la nueva historia. Pero muy probablemente los lleguemos a ver en la próxima saga o incluso a finales de esta misma saga, donde al final lleguen a conectar de alguna manera con estos ángeles o también con el mismo dios que encargó la misión de la selección de la historia llevada a cabo por Aeos. Sin duda la historia de Dragon Ball cada día es más extensa y nos da a entender que aún queda mucho más por venir. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión respecto a las dos noticias? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios. La nueva película de Dragon Ball Super según una inteligencia artificial. ¡Hey! ¿Qué tal comunidad? Ya ha llegado su tío Vegeta trayéndoles un nuevo video. Como sabemos actualmente, están muy de moda las inteligencias artificiales, y han estado saliendo muchas versiones de esta misma. Todo había comenzado con la IA de creación de dibujos, tan solo escribiendo lo que deseabas, hasta chats que respondían como personajes que buscabas. Una de las más populares había sido el chat donde hablarías con el actor de doblaje Mario Castañeda, la voz de Goku. Y un fan de Francia llamado DBZ.com tuvo la idea de pedirle a una inteligencia artificial ciertas preguntas que sin duda han sido muy buenas. Si es que quieres leer todo este artículo, te lo estaré dejando abajo en la descripción. Recuerda, estas son teorías o propuestas creadas por una inteligencia artificial para que no vayas a creer que estas son cosas verídicas o algo oficial. Así que teniendo todo en claro, vamos a ver las preguntas que para mí han sido muy interesantes. La primera es acerca de la nueva película que podrían crear para Dragon Ball Super. En el artículo se le preguntó si podría inventar un guión de la próxima película de Dragon Ball. Y de una vez te digo, esta idea no está tan loca. El nombre de la película sería La Guerra de las Dimensiones. En la película aparecería un villano que crearía una guerra interdimensional, que pondrá en juego todas las dimensiones. Los distintos villanos continuarían conquistando las demás dimensiones, proclamando su dominio en el universo. Goku y los Guerreros Z se prepararían para poder defender su dimensión. Este villano tendrá un ejército sumamente poderoso, los cuales parecen invencibles. Goku termina por descubrir que la única manera de detener a estos enemigos sería fusionándose con los guerreros más poderosos de cada dimensión para así formar un guerrero mucho más fuerte. Con esta nueva técnica, Goku y los Guerreros Z podrán llevarse la victoria y así salvar al universo. Los Guerreros Z finalmente pueden descansar, sabiendo que habían salvado al universo. Sin embargo, ellos saben que siempre habrá nuevos enemigos mucho más poderosos que algún día van a aparecer. Sin duda es algo predecible el tipo de trama que tendrían las películas de Dragon Ball, aunque la inteligencia artificial fue más allá, creando una batalla interdimensional. En mi opinión, sería un proyecto bastante ambicioso. Y podrían llegar a combinarlo con las historias tanto de Dragon Ball FighterZ, Xenoverse 1 y 2, y por supuesto, Dragon Ball Hero. De FighterZ podrían tomar la historia del Android 21, la cual creó a los Guerreros Sombra, los cuales fueron creados luego de haberse llevado parte de los poderes de todos los Guerreros Z e incluso de los villanos. De Xenoverse, amemos toda la historia de los Patrulleros del Tiempo, de la cual habían modificado la historia potenciando a los villanos y haciendo que la línea del tiempo cambiara. De Dragon Ball Hero, la historia actual de Ultra God Mission, actualmente Majin de Migra ha aparecido y ha liberado a 12 villanos de las distintas líneas del tiempo potenciados con el Poder Oscuro, a lo que los Guerreros Z de las distintas líneas del tiempo deberán derrotarlos. Así que esta película que ha propuesto la inteligencia artificial podría realmente ser creada, ya que la franquicia ya ha tocado los temas tanto del viaje en el tiempo y las batallas entre los guerreros de las distintas líneas del tiempo. Así que, en mi opinión, esta película sí podría llegar a ser una posibilidad, pero no lo sé, ¿tú qué opinas? La segunda es acerca de la nueva transformación que tendría Goku, es decir, una transformación que va más allá del ultra instinto. Y esto ha sido lo que respondió la inteligencia artificial. En esta nueva transformación, Goku ha descubierto una nueva forma de fusionarse con sus aliados para así poder multiplicar su poder. Dicha fusión no necesita utilizar la danza de la fusión y mucho menos los arcillos Botara, sino una conexión profunda y emocional con sus compañeros. Goku y su compañero se fusionarían en un solo guerrero con un poder fenomenal y una perfecta comprensión mutua de las fortalezas y debilidades de cada uno. Esta transformación trae una nueva dimensión a la estrategia de batalla de Goku, permitiéndole combinar sus habilidades con la de su compañero para crear un poderoso personaje, para así poder derrotar a un oponente bastante poderoso. Es decir, que podría llegar en un futuro donde Goku y compañía estarían enfrentando a enemigos mucho más poderosos en los distintos universos. Esta ha sido una de las respuestas de la inteligencia artificial y la verdad no suena tan descabellada. Esta sería una fusión que estaría más allá de la danza y los arcillos. Y de hecho, esto es algo que ya había pasado en Dragon Ball Hero, o bueno, algo parecido. Esto ocurrió cuando Goku y Goku Seno tuvieron una fusión de Ki gracias a Kronwa. En esta pelea tuvieron una coordinación perfecta de movimientos y ataques. Así que si la inteligencia artificial está en lo correcto, esta fusión sería llamada fusión del corazón. Pero, ¿tú qué dices? Sin duda es una posibilidad dentro del mundo de Dragon Ball. Estas han sido las preguntas que para mí han sido bastante interesantes en el artículo. Pero recuerda que si gustas ver las demás preguntas que le hicieron a esta inteligencia artificial, puedes ir a verlo abajo en la descripción. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Crees que la propuesta de la inteligencia artificial realmente puedan llegar a hacerse realidad? Déjanos tus opiniones y teorías en la caja de los comentarios.